...a Pablo Camacho, a Carlos Vivas, a Jonathan Lopera, a Jane Rivera. En medio campo tenemos a... Se viene una variante en Táchira. Atención. Se va Jovan Moreno, el once. Correcto. Ingresa el número veinticinco, el juvenil Cristian Cruz. Bueno, va Cristian Cruz, el hombre de referencia en punta del conjunto Atigradi. Con el Hashtaz, yo veo JHS Deportes, que es el nivel. Sí, correcto. Y también Javik Machado, a través de nuestro Twitter. Felicitaciones a Deportes, JHS. El campo, Santiago Matonado. Bastante molesto. Otra variante en Táchira. Se va Pipo Vivas, con el número dos, ya amonestado. Ingresa con la camiseta número tres. Jonathan. El fútbol de Bresuelas, Zulangi, bueno. El balón que viene, la maneja otra vez. Arranca Sermeño, toca el cortico. Otra vez Sermeño, pisa la pelota con elegancia. Prefiere venir atrás. Aparece Vizcarlos, era Melo. Ahora, otra vez Sermeño. Melo, abre España, que sube también. Pero prefiere venir con Perejera, que es volcado Táchira en campo enemigo. Sí, tiene la pelota, tiene el fútbol, tiene la salida ofensiva. Es simplemente irganar, consolidar y concretar. La buscaba allí, Cristian Cruz, el juvenil que acaba de ingresar. Toca la pelota Sermeño, ahí para él y le puede pegar él y le pegó, giró el cuerpo a él y se le cayó. La recupera Sermeña, bien fracciona el metro y dice que no pasa nada. Queda la pelota, la metió Camacho. Y tres juveniles en cancha. Y es la primera vez que veo que Tachi, que el técnico Alex Payarés, hace una variante defensiva, ¿no? Que la variante que siempre ha realizado en el desarrollo de los partidos son hombres con característica ofensiva. Y es la primera vez que aquí lo vemos bien ubicado en cuanto a la estructura posicional. Real, referencia, perdón, España, referencia de más hombres de mitad de cancha hacia adelante para buscar el empate en el partido que sería positivo. Tachi irá en campo, el Zamora. Zamora se defiende hasta con nueve hombres ahora, miren. Tres, cuatro, siete, doble línea de cuatro, hace cinco. Claro, allí puede retroceder Oscar Hernández, que puede cumplir esa función con Kevin de la Hoz y Nacho González. Ahora sí la variante, la cambió, la cambió. Se fue Maldonado, se fue Maldonado, no fue el flaco Peregreco. Está el Curly Rivera, el Liga García, el aporte que hace Christian Cruz, Aquino y el flaco Peregreco de mitad de cancha hacia adelante. Había infracción sobre el opera, Cobra Táchira que pone prisa. La busca ya Pérez Greco, tocó para el Liga García, se mueve el Liga García. Hasta dos hombres persiguen a el Liga García, ¿no? Eso hay que ponerlo allí en tapete. El marrón que la busca, Curly. A 32 minutos, busca el empate del equipo Auri Negro. Va a cobrar ya la esférica en corta. La tiene el Liga García, el Liga García buscaba la pierna abajo. Se va al lanzamiento del tiro de esquina que favorece a través a Táchira. De los ocho en el partido, ante la salida de Antonio Romero, ya no tiene el desequilibrio, la potencia, la velocidad. Pero ojo, hay que estar ordenado, ¿no? No desconcentrarnos porque en cualquier contragolpe y en marco, y si entra Táchira en marco, debe equilibrar. La tiene Pérez Greco, toca para ahí Liga García, que se recuesta ahora sobre la derecha, cambió de banda. La tiene Liga García, coloca allí el balón, bonita la jugada. Con Melo, Liga García, se le mueve por la banda, el ineraria. Oye, todo, pero hay que tratar de colectivizar. Yo creo que el espacio reducido o la fórmula del remate fuera del área podría ser una tónica importante para Táchira, para buscar el empate. Sí, claro, claro, hay que buscarle, hay que buscarle. La tiene otra vez Pérez Greco, va cambiando el balón. La tiene ahora Cristian Cruz, el otro juvenil. El hombre proveniente de las canteras, el número 25, abriendo el juvenil, el Zuliano. Abre por derecha, se proyecta Camacho. Ahora con Liga García. Usado es, lo veo agotado quizás al pequeño jugador, Balbuarte, pero que está perdiendo en el uno contra uno. Gana la pelota allí, la tiene otra vez Táchira. Va buscando Cermeño, la tiene Cermeño. Pérez Greco, pisa allí en cortico, el balón para Pérez Greco. Pérez Greco allí, el balón con Aquino. Otro vez, a ver Cermeño, Pérez Greco, a ver quién le pega. Cermeño, busca allí para Pérez, pégale, Pérez Greco, pégale. El balón para Aquino, el balón se estrelló, queda para Cristian Cruz. Intenta Cruz, abrió para Esli García. El balón que va haciendo la cobertura allí, el jugador Erikson Gallat. Va saliendo el cuadro Zamorano, que aguanta la pelota, comienza a jugar con el marcador. Sí, sí, empieza a jugar con el marcador, a tenerla. Para que Táchira entre ya con la ansiedad, con el desespero, milimétrico, bien greco. Pero Táchira no llegaba de manera clara desde el minuto 23. 23 a 33, 10 y a 39, 7. Casi sobre 16, 17 minutos que Táchira no llegaba claro sobre el marco de Joel Graterol. El balón para Melo, la tiene allí, aparece la escena, Víctor Aquino. Le puede pegar Cermeño, pégale Cermeño. El balón que viene Cermeño, toca el balón para Cristian Cruz. El juvenil que intentaba habilitar, quita bien, se recupera Zamora. Pero allí está la fórmula, desequilibrio, toque corto, espacio reducido y toque, vamos. Eso es, correr, salir y desequilibrar. Para Cermeño, le intenta Cermeño, se mueve como un abanico, como un acordeón Zamora. Queda el balón para Lopera, intentaba conectar con Cristian Cruz. Pero muy ordenado en defensa, es un movimiento, una vasca y toca, busca abrir una cerrada defensa del Zamora. La mete Camacho, proyectaba Soledaria, se estrella en la manera en contrario, otra vez vuelve para Camacho. Sí, hay que darle mérito a lo que hace Eli Cañas, ¿no? Cómo reestructuró el equipo con el trabajo que hace Hernán. No pudo conectarla, trabajarla Gialdo Maranelli en ese centro, algo desubicado de Antonio Uribe. Que para mí ha sido uno de los hombres importantes del partido. En el frente de ataque, que retrocede y por su fortaleza, ha ganado preguntas importantes para el cuadro del Zamora. Marcó el primer gol, ¿no? Sí, claro. El balón que la tiene. España toca la esférica allí. Se viene con todo Tachir ahora. Le quedan a este partido dos minutos. Dos minutos treinta segundos del tiempo agregado. Por el principal había clara falta sobre Víctor Aquino. No, había fruto, poco se ha ganado. Las pelotas elevadas, solamente una que tuvo Eli. Por allí sobre el minuto cuarenta y dos. Pero la dejaron solo en el cabeza. Se viene antes de Uribe, bonita la individual. Buena jugada de Uribe, curado. Se viene.